Data es un proyecto que se dio a conocer en octubre de 2003. Fue hasta finales de 2014 que lanzamos nuestro primer disco con temas originales. Se puede decir que Data es un proyecto relativamente nuevo. Tenemos prácticamente un álbum y tres acoplados con remixes, covers y varias colaboraciones que hemos hecho en estos 17 años. No solemos trabajar bajo conceptos, sino más bien a partir de sonidos y dejar que todo fluya sobre la marcha. Básicamente somos dos personas con habilidades y capacidades similares para la composición y la producción, el diseño de sonido. En este sentido el trabajo está repartido por partes iguales. Música 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 Con el viento las heridas no se van, el sinsentido queda el tiempo atrás, no hay libertades sin búsquedas. Música Música Sigues deseando volver atrás. Música Música Es natural imaginar que así es como debe ser No hay por qué contar de vuelta esos años Sé que hay algo en ti que duele, no quiero ocultarte vida Son cosas indefinidas y esto no es autocompasión Sé que hay algo en ti que duele, no quiero ocultarte vida Son cosas indefinidas y esto no es autocompasión Y esto no es autocompasión No me digas nada y márchate Viviré mañana, no lo podría decir Pero mi reacción es la solución del dilema eterno Y la perversión es la comprensión En tus ojos eres tú No me digas nada y márchate No me digas nada y márchate